Música Que obsesión la que tengo contigo Que estando despierto o estando dormido Yo me sueño jugando en tus brazos Y tus caricias me arrullan cual niño ahí Moriré cuando mire tus ojos Y que de tus labios te salga un te quiero Buscaré muy quedo y sin prisa El camino que va a tu regazo Y cuando esté avanzando la noche Diré en cada beso tu nombre Y daré al cielo las gracias Cuando ya te tenga total en mis brazos Y daré al cielo las gracias Cuando ya te tenga total en mis brazos Estas ansias que tengo contigo Nunca, nunca me habían despertado Es un sueño que llevo guardado Anhelo real y profundo Y cuando esté avanzando la noche Diré en cada beso tu nombre Y daré al cielo las gracias Cuando ya te tenga total en mis brazos Y daré al cielo las gracias Cuando ya te tenga total en mis brazos No, 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 no Gracias por ver el video.